Milagro fue la ciudad escogida por el Departamento de Educación Vial de la Comisión de Tránsito del Ecuador para cerrar la sexta semana internacional de educación vial en homenaje a los fallecidos en siniestros de tránsito y para concienciar en la ciudadanía el respeto a las leyes de tránsito. Estamos conmemorando la sexta semana internacional de seguridad vial en la cual el día de hoy se ha escogido la ciudad de Milagro para hacer el respectivo cierre de la semana internacional de seguridad vial en la cual los alumnos que forman parte del programa de participación estudiantil en el campo de educación vial van a hacer su presencia en las calles con los respectivos mensajes justamente que hay muchas personas que no respetan las señales de tránsito y queremos que haya un cambio de conciencia, que tengamos una mejor cultura vial esa es la intención de esta semana de seguridad vial justamente por las personas caídas en siniestros de tránsito. Alrededor de 1.200 estudiantes secundarios en nuestra ciudad fueron instruidos por la CTE para que conozcan sobre las leyes de tránsito y su reglamento. Fueron 16 colegios los que se incluyeron en estas tareas. Aproximadamente son como 16 instituciones educativas y justamente pues estamos aquí con los rectores de los planteles el jefe del distrito, el ingeniero Chenche y las autoridades de quienes hacemos comisión de tránsito. Ramos pondera el resultado obtenido con la capacitación vial dirigida a los estudiantes. No sé, es muy importante lo que estamos haciendo y los logros obtenidos ya que pues a nosotros capacitar a los pequeños y a los jóvenes que son nuestros futuros conductores profesionales en nuestro país es muy importante que ellos ya tienen el conocimiento, la educación y la seguridad vial. Entonces pues estamos seguros que ya hemos reducido el índice de accidentes y en corto tiempo yo creo que seguiremos reduciendo el número de accidentes de tránsito. El desfile se inició desde la unidad educativa Isabel Herrera de Velázquez y avanzó por la García Moreno tomando finalmente la avenida Juan Montalvo, Vicente Peso, Telemilagro.